Que ha entregado este primer tiempo en sus 45 iniciales Aquí la falta cometida sobre el número 10 de Tigre, incuestionable La decisión de Sergio Pesota Canchete Morales lo ejecuta a la perfección Y el 1 a 0 que empezaba a marcar tendencia en el juego A partir de ese momento creció y lo hizo a través del juego de Román Martí Corta carrera de Parra Ahí va Parra, Larco Parra ¡Gol! Contundencia de Parra No tan bien pateado pero aprovechando y pasando por debajo del cuerpo de Javier García Milito buscando con este pase Ahí está Fredes Ahí toma la determinación Va a buscar, engancha para afuera Remate seco, bajo, tapado estaba García La pelota se fue piscando Y encontrando el lugarcito por donde podía pasar Y finalmente nada pudo hacer Javier García Pero la salida de Milito me dio la impresión de que Fredes no tenía pensado